Yo llevo el tiempo desempeñando mi función aquí en el Club Santos Laguna de 1996 hasta la fecha. Tengo desde el año de 1998 aquí de utilero. He pasado por todas las fuerzas básicas, pasé desde tercera división, de escuelita, piloto, segunda, reserva nacional y en el 2013 me dio la oportunidad de estar en primera división. Mi trabajo consiste en tenerles todo listos a los jugadores desde que es ropa de entrenamiento, ropa de juego, de su calzado, tener todo en orden en vestidor, ya sea aquí de local y de visita, llevar la ropa del uniforme, ropa de entrenamiento, calzado, sandalias, pinillera, para que no le falte nada al jugador. Son muy variadas y muy cambiantes conforme el día de trabajo. Por ejemplo, el trabajo de cancha es conforme al día de la semana, conforme al partido que se desarrolla un día antes y luego el día posterior cambia por los ejercicios diarios, son de recuperación o son de intensidad según el día. Que el jugador tenga todo lo que se requiera para desempeñarse en el juego, tener todo listo y sin nerviosismos, sin nada, porque nos ha tocado jugar finales, nos ha tocado jugar partidos muy importantes y tenemos que tener todo al punto para no tener ninguna falta. Las anécdotas son muchas, nos ha tocado estar defendiendo un descenso hasta un logro de un campeonato. Te podría platicar miles de anécdotas, tengo muchas anécdotas. Voltear hacia la tribuna y ver a mi esposa, a mis nietos, a mis hijos viéndome allí trabajando y que esté pendiente. Es un orgullo muy grande para mí ser parte de Santos Laguna y que ellos compartan conmigo ese sentimiento. Que en un partido de final, aquí en el coronel, que quedamos campeones frente a Monterrey, voltear hacia arriba y ver la cara de mi esposa llorando de gusto y yo también abajo en la cancha. Aunque no nos tocáramos, estábamos los dos comunicados con ese sentimiento. Lo sentí muy bien, me ayudó Jimmy, fue la persona que estuvo aquí conmigo, muy amable. Siempre hay que tener una labor social y ser incluyentes, es muy importante, muy importante porque nuestra sociedad, nuestro trabajo y aquí la de la del club lo indica, hay que ganar sirviendo y esa es una forma de hacerlo. Gracias por ver el video.